Ahora vienen a grabar hasta el mi trabajo de día Ya de hoy están cuidando un niño Y esto ya se ve en su mundo Los papás quieren que uno haga todo Que le gántalo, que limpielo, que acúdelo De haber sabido, yo les hago el niño En las eliminatorias En los cuartos de final Nomás me dieron un pase Pero estuvo bueno, porque me lo dio el Daré Esta noche, Ana Bárbara se va a llevar una grata sorpresa Y perdón que lo deje, pero tengo que mover mi caliente Señor compañero Buenas noches Buenas noches Este, es un programa serio Usted acaba llegando a 5 minutos No está tomando en serio Como los demás participantes No podemos nosotros aquí en el programa Darse el ojo de que salga una muchacha Diciendo no ha llegado Si esto va a suceder, si pasa Mejor de una vez no venga Tengo una disculpa, pero si estaba yo tomando en serio ¿Y por qué no se notó? Ya que estaba tomando Estaba tomando en serio No, ya en serio A ver, yo quiero De verdad Aclarar Porque yo veo que en tus videos Y todo me ha dicho la gente Que dices que yo Que no sé qué Yo no tengo nada en contra De que alguien como usted Le vaya bien E incluso Pudiera, no sé Ganar Yo no tengo nada en contra De usted Lo único Este es un programa que lo ven los niños Lo ven los niños Yo lo veo con mi familia Entonces de repente usted dice Hijo de su tatatapip Entonces nada más es lo único Que yo le pedía que Si se puede, ¿no? Hasta me pone nerviosa Hasta me duele la panza Porque pues no quiero juzgarle Su acto El día de hoy Vengo, si me lo permite Vengo en son de paz De veras Le quiero pedirle de favor Si es usted tan amable De aceptar esta flor Le quiero pedirle de favor Si se la pasa a la jornita Que está ahí atrás Porque está bien buena Y esta es para usted Gracias compañero De veras A ver, mija, mija Pues yo de verdad Yo quiero gracias Mi amor Y no le digas Que ella solamente Está llena de salud No manches Vas a ver Le voy a meter No manches No, no, no No, no, no O ¡Au! 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 ¡Gracias!